¡Trabas y caballeros! ¡Queda con ustedes el bailacito más cierto, más simpático y más chistoso del mundo! ¡Aquí está! ¿Eh? ¿Cómo? Cabas y caballeros, les pedimos una disculpa. Esta ocasión no podrá presentarse con nosotros el bailacito más cierto, más simpático y más chistoso del mundo porque ese bailacito es... ¡Sepilita! Pero en su lugar queda un bailacito que con su alegría, sus chistes y sus disparatadas ocurrencias está haciendo historia y matemática y español. Es que reblobó esas materias. El bailacito que puso patas arriba a la televisión. El bailacito más viral en internet. Y si quieren acondirle, avíselos debo. ¡Con ustedes! ¡Chuconcito! ¡Chuconcito! EL BAJO LACINO COÚLI No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y le digo al padre, ¡Padre! ¡Padre! ¡Venga! Y el padre, sí, dime, hijo. Padre, yo sé que primero la remota y lo que tenéis es un vacío. Y me dicen, hijo, dígame, padre. ¿Querés ser cristiano? No, quiero ser mesino. A veces me ven. Me dan a olea, me dan a olea, me dan a olea, me dan a olea. Todavía no tengo, pues nada. Muchas mujeres, yo creo que también fue en la inglesa, pues nada. Llego al hotel, llego al hotel y dicen, pues me voy a echar un paño para ir con mi gente y con ustedes. Me pongo encuadradito, me pongo encuadradito, mi amigo libre, mi amigo libre. Como no me hicieron la circuncisión, así como pudo. Hasta cantaba. De mi habitación, de mi habitación, así que al baño, me tropiezo como tres, cuatro veces. Me dan a mi pata, ¡ah, es el pozo! ¡Uy! ¿La tiene la circuncisión? ¿La tiene la circuncisión? Sí, mi pata, ¡ah, es el pozo! Sí, sinceramente, como mi patina. No sé por qué es eso. Tomo a mi amigo, tomo a mi amigo, lo abierto, gira y me pega así. Y en mi talón. Y aquí veo un mueble que estaba por allá. Ya, 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 ya sí me tiran la circuncisión. Tomo a mi amigo y ya, 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 ya. Y dije, pues voy a jugar con él. Y te empiezo a jugar con él. No, chula, chula Hasta yo me sorprendía En eso estaba cuando de repente Pararon en mis cuartos ruidos extraños así Y yo así ¿Qué es eso? No, debo que ya estuve incondido Pero no, yo dije ¿Qué es eso? Tomo la decisión de salir Me he visto, voy caminando por las escaleras Me encuentra un señor y digo Señor, señor que trabaja aquí en el hotel Yo vivo en Miami Bueno, yo vivo en Miami Se viene mi temporada Señor, al lado de mis cuartos ruidos extraños así Y me dicen chupón Chupón, es un orgánico Y yo así, yo así ¿Qué es eso? Así como muchas mujeres ¿Qué es eso? Y los maridos ¿Qué es eso? Y yo me dicen Búscalo en internet Búscalo en internet Voy a internet Chup, chup, chup Chup, chup Y me chiste y yo lo vendo como Chup, chup Efectivamente Sí, pero Canola, vocalo, chiquificano Sonido que finge la mujer En el acto sexual Para hacer sentir bien al hombre Y yo tengo que hacer Y me lo paro, paro Me di cuenta que ha ganado Hay otra jornada Hay desde... No sé qué es eso No sé qué es bueno ¿Cómo se la dice? ¿Eh? ¿Ya? Aquí cuando ornano ya Hay un papá de mi puta Aquí cuando ornano, por ejemplo El Horme del 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 Horme de las Herme del Horme 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 entre el Horme del Horme del Horme del Horme del Horme del Horme del Horme detrás del Horme 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 del H La mamá de casa tiene un álbum. Y el más usual, el más usual es el exoncista. ¡Pare! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Carlos! ¡Salud! ¡Cos ustedes como no tienen otras! ¡Astra× valtiot! ¡Es comonac viene, no tiene! ¡No te dejamos de vacunarnos! ¡Aquí están recientes! ¡Aquí están bien en esta cabeza! ¡Se los tiene allá sola! ¡Aquí están bien en la zona! ¡Oye, acabamos de vacunarnos! ¡Vamos a cambiar el coro! ¡Aquí está igual! ¡Aquí está igual con un chumbar! ¡Aquí está bien en el viejo de la ciudad! ¡No te despacabas! Es que se llama la montaña Es que se llama la montaña Es que yo fui bien en la china de la foto Es que su madre llegó a mi familia No sé si me puede llamarla a ella o a mi familia No sé si ella va Es que su madre se sintió Señora, te voy a discutir pesas, pero me da pesas La señora es tu primera mano, ¿qué se llama? ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Venga! Ahí va Usted, señorita, usted, acá en su cabello no me va a dar la otra No, esto es mi vida ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué y luego quiere? ¿Anaranjado o azul? Azul, yo quiero anaranjado ¿Quién es el palacito que yo? Cuando se pone suena, pues joder, le he hecho suena No quiero que después, ¿sabes? No quiero que después, ¿qué es lo que me dice? ¿A qué viene? ¿A qué viene? ¿A qué viene? ¿A qué también lo haría hacer? ¿O sea? ¿Qué es lo que me ha dado? ¿Qué es lo que me ha dado? ¿A qué? ¿Eso? ¿Qué es lo que me ha dado? ¿A qué? ¿De qué? Tienes muy serisa, pero... Aquí tienes el aniso... Ya, los angelitos... Tienes muy serisa, pero... Ahí va, por ustedes... Y también por los carros... Ahí está... ¡Tiempo! 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 Hay una jugada... ¡Tapa todas las dudas! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Tiempo! ¡No se me ocurre por la casa! ¡Abajo! ¡Abajo! Pues señor, señor... ¡Dicale su pelo! ¡Sin el pelo! ¡Sin el pelo! ¡Soy el Wilson! ¡Soy el Wilson! ¡Todavía mis pelos salen así! ¡Mmm! ¡No como la señora! ¡Mamé señora! ¡Mamé señora! ¿Qué te dices? ¿Qué te quedas cuando te quedas contigo? ¿Qué te conformes con mis padres? ¿Qué te say? Más, ¿qué te pareces del hijo? ¿Qué te dices? ¿Voy te vienes tu familia? ¿Y quién está bien? Están asumidos. Tápale, tápale, tápale. Oí está la señora, ¿a mí no me gusta esta parte de la fuga? ¡Venga! ¡Venga a todos los bravos! ¡Venga! ¡Ya vete! ¡Oh, ya vete! ¡Ya vete! ¡Ya llamándonos! ¡Venga! ¡No les he aparecido! ¡A la misma la ahorita maya, ¿eh? ¡No! ¡No les he buscí llamar a la mena azul! ¡No le he buscí! ¡No se miren! ¡No le he buscí! ¡No le he buscí! ¡No le he buscí! ¡No se miren para mí criticar! ¡Ay, no! ¡No! No sé si era un señor marco el pollo. Está bien, está bien. Sí, casi hay mujer que se va. Porque yo pensé, señora, que había venido vos. Pollo. Así me dice. ¿Vas a ser tú muy temaz? ¡Vamos! ¡No, no! ¡Campeo, campeo! ¡Venga, ahora sí, sigo retenido! ¡Venga! ¡Tampa! ¡Está rápido! ¡Un besadoите a ver cómo la tratea ni pan estáte con el pelo! ¡Olé post unbedingt deben ser como aquí, sigo retenidos! Hoy opening os plans son en san marco. Uau, para los aceptados, sí midi a volante, pentru todas estas unimas realizaciones incerto. ¡Cuidado! ¡Ja, ja, ja! Pazados un becáretos! ¡Curtar su hijo,幹jo, princesitas! ¡Québringele un taco, laborato! No me apelace! Oh, no. Ya quisiera ser yo esa señora Atención, atención, observen, a mí ocho chines, a todos al plan Yo, el mejor malabarito del mundo, haré malabares cuando viene día ¡Avírtamelo! ¡Voy a maldario! ¡Avírtamelo! Si vas a estar de sus hijos, ¿sabes de inglés? ¡Voy a estar! No luchas, es su dinero, es su complejía También valen, también valen ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡Oh, oh! No, 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 no! y rar jajaja ah y no a una camianita de todo que la viena mira, ya está la hermana la cámara pinta y hará las atanarán ahí va lo que viene es lo que hay que hacer ahí va no me importa, puedo consigo ¡Aquí no! ¡Póngate! ¡Aquí no! ¡Aquí no! No vayan a pensar que es de Santa Cruz, la de Santa Cruz es así, son totalmente diferentes. La verdad es que la del lago es entre el trenero y mamie, y la de Santa Cruz entre el santo de la iglesia, ay, me cura mucho, ay, mira, naranja, todo mi vida, ay, no es una naranja, ay, naranja, naranja, no, 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 no ¿Ve usted de bonito magio? ¿Ve usted de bonito magio? ¿Qué cuido no me gustó? ¿De qué no me gustó? No me tardó mucho. ¿Te aplauso? ¿Qué quiere ya después de mí? Ya, tú, ya. ¡Ve usted loco! ¡Ve usted la magia! ¡Ve otra pelota mágica! ¡Ve otra pelota mágica! ¡Ja, ja, ja! ¡No que no! ¡Ve usted la magia! ¡Ve otra pelota mágica! ¡Ve magia! Por abajo de la mesa ¿Ve usted qué es magia? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Quítale mis manos para que vean que no hay trampa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Quítale mis manos para que vean que no hay trampa! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero caballarte comisita se los colegio con los casos sociales del hospital ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mi envío! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me espera. No, no, no. No, 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 no. Me importa. Venga, Mariano. ¡Eres muy impresionoso! ¡Memple grisoso! ¡Eres muy bonita! 2.000 pesos, me voy a ganar la vida. 2.000 pesos. Vengan. Gracias, señora. 2.000 pesos. 2.000 pesos. ¡Si está jugando! ¡Muchos cariños, muchos cariños! ¡Y a los dos, vamos! ¡Atención! ¡No, no, y a los dos! así lo hacen todos mis compañeros de la escuela uno se agacha y lo hace es mala verídica escucha ese sonido tiene asilo ya me corté también me cortamos además tengo que cometer cinco mil y yo me corto y yo voy a y yo me corto y yo voy a meter y yo me corto sin Se me lo ha hecho. ¿Qué pasó? Ay, se me lo ha hecho. Así, sigue. Hasta mi amor se hizo así. Cuando veo mujeres así, yo se me lo ha hecho. Se siente libre. Oye, oye. ¿Qué pasó lo que me contaste con tu mamá? Te digo, te digo. Yo llevo una vez, ella tres años con el novio. No, pero luego le pregunto cómo te cuento. Me pregunta, tú no haces con su boca lo que quiere. Y yo como, hablo con el chico tú. Se siente libre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Quién? ¿Quién es el naúl? ¿El naúl? ¿sabes qué me acuerdo? ¿sabes cuál es el número más ignorante? el uno, porque uno nunca sabe ¿sabes qué me acuerdo? jajaja estaba... dos amigas, dos amigas amiga, amiga, dime amiga andan diciendo que le dio un putis ¿quién te lo dijo? ¿quién te lo dijo? le dijo un pajarito ¿de qué tamaño? lleva un viejito a la panadería joven, joven ¿me da 500 pesos de pan? ¡sí, no! se le va a poner duro ¡es con el que me mira! estaba... estaba Pedro Infante estaba Pedro Infante ¿es creación? jajajaja jajaja ¿es creación? no, 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 no estaba Pedro Infante ¿está niño? jajajaja jajaja Estaba Pedro Infante, eso les dice a los niños. Estaba Pedro Infante y creció. Y se fue. Gracias, mi gente, gracias. Quería a la Argentina mucho, mucho, mucho. Quiero que reciban a mi amigo que me acompaña, el señor Armando Roan, por favor. Un aplauso, un aplauso. Muchas gracias, muchas gracias, siente bonita, muchas gracias. Y que se escucha fuerte el aplauso, para Chuponcito. Y nosotros queremos agradecerles a nombre de todas las personas que integraron el show de Chuponcito. Y queremos que nos regalen un fuertísimo aplauso para la guapísima Stephanie. También estuvo con nosotros.